Así, 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 así 3, 2, 1 ¡Como si de ron ninguno! ¡Como si de ron ninguno! Si tu eres el amor de verdad Ya no quiero perderlo Quiero, quiero y no quiero Es difícil vivir así Pero cuando te tengo se me olvida lo que sufrí Piel morena Me gusta esa manera Como mueves tus bolleras De una forma tan sensual Piel morena Quiero dejar de mirarte Por mi deseo de amarte No me quiero enamorar Arriba A fuerza ¡Agrupación! ¡Así de amor! ¡Agrupación! 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 Porque el deseo de amarte No me quiero enamorar ¡Agrupación! 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 Piel morena Me gusta esa manera Como mueves tus bolleras De una forma tan sensual Piel morena Quiero dejar de mirarte Quiero dejar de mirarte Porque el deseo de amarte No me quiero enamorar ¡Agrupación! A Gracdefense Autансer Carlisa ¡Propociones! Los hermanos Los hermanos Esten north Gracias.